Música Llegará para ti un nuevo día Para ti, que ya has perdido la esperanza De llorar, tus ojos ya están cansados Pero Dios, yo sé que no te ha olvidado Paciente espera en Jehová Paciente espera en Jehová Por los que esperan en Él Nunca serán avergonzados Paciente espera en Jehová La prueba ya pasará Entonces tú cantarás Cuando Dios te dirá Sierva probado Música De llorar, tus ojos ya están cansados Pero Dios, yo sé que no te ha olvidado Paciente espera en Jehová Paciente espera en Jehová Pues los que esperan en Él Nunca serán avergonzados Paciente espera en Jehová Paciente espera en Jehová La prueba ya pasará Paciente espera en Jehová Entonces tú cantarás Cuando Dios te dirá Sierva probado Música 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 Gracias por ver el video